Bueno, vamos a hacerlo por orden en esta ocasión, en el día 8 de competencia de Qatar 2022. Comenzaremos con el grupo E, en donde Japón perdió 1 al 0 ante Costa Rica, en un partido en donde Japón buscó por todas las formas, por arriba, por abajo, jugando un buen fútbol, con un pelotazo largo, y también por arriba, ¿verdad? Por tratar de abrir el marcador, pero esta vez sí funcionó la formación defensiva de Costa Rica, el 5-4-1 que ha desplegado ante España, que no funcionó, y tuvieron su comienzo 7-0, pero en esta ocasión sí funcionó, ya que Japón no pudo hacer nada, y también apareció la figura de Keylor Navas, que fue fundamental para la victoria de los ticos ante la selección nipona, que buscó a Asano, y con otros jugadores que tienen renombre, para tratar de abrir el marcador, cosas que no pudieron en todo el partido. Y Costa Rica, como una de las únicas que tuvo en todo el partido, ya sea al final del encuentro, sube la tela derecho, mete con la de palo, como la conocen, que es la zurda. Un gol muy bueno, por donde se lo vea, ya que definió de zurda a colocar, y como el arquero Gonda no es tan grande, a pesar de sus esfuerzos, no pudo retener el balón y terminó ingresando en el arco, finalizando en gol, y en el augurio y euforia de toda la hinchada tica que está en el estadio, y también su país, y también de toda Centroamérica está haciendo fuerzas por este equipo costarricense. Luego tuvo algunas jugadas, aisladas antes de ese gol, pero no se dio también otro gol anterior a este, lo que sí, utilizaron todas sus energías para poder aguantar el resultado, el cual llegó hasta el 21-27, y terminó ganando la selección de Costa Rica, y así, mantener viva las esperanzas de clasificar a octavo de final, a pesar de tener una diferencia de gol de menos 6, y estar como tercer grupo con 3 puntos. Bueno, yendo con el otro partido de este grupo, el cual tiene mucha historia, por lo acontecido en Sudáfrica 2010 principalmente, en donde había ganado España contra aquel cabezazo de Carles Puyol, el cual decretó la clasificación a la final de aquella Copa del Mundo que ganaría España, y este fue el otro partido que se llevó después de mucho tiempo. Aquí, la candidata y favorita de ganar este partido, por cómo venía, era España claramente, pero, no hay que dar por muerta a una selección como la de Alemania, que sabe jugar este tipo de torneos, y, hoy puso todo de sí para conseguir, al menos un punto. Pero, la selección que más, intentó llegar, por el famoso Tiki Taka, fue España, y terminó abriendo el marcador a través de Álvaro Monata en 262, con ello, con ese resultado, ya, casi aseguraba su clasificación, teniendo en cuenta que Japón y Costa Rica tienen tres puntos. pero, ya, casi, en los minutos finales, del partido, Full Krupp, a los 83 minutos, de juego, empataban las cuestiones, y Alemania, lograba, el empate en el marcador, y buscaba, una posible remontada, la cual no se pudo más dar, y terminaron, en empate, en igualdad, en este partido, que trajo, buenos números, y emociones, principalmente, del lado alemán, yendo ya, cuando está la posición en este grupo, es así, España, cuatro puntos, ocho goles a favor, y uno en contra, tienen un saldo de positivo, de más siete, el segundo, de Japón, con tres puntos, con dos goles a favor, y dos goles en contra, es decir, con un saldo de cero, de diferencia de goles, Costa Rica, esta tercera, con tres puntos, un gol a favor, y siete en contra, los cuales fueron anotados, por la selección española, y por último, Alemania, con un punto, dos goles a favor, y tres en contra, con un saldo de menos uno, todas las selecciones, tienen posibilidades, teniendo en cuenta, de cómo son los cruces, vamos a ver qué pasa, ya que, España, enfrenta a Japón, de la última fecha, y Costa Rica, Alemania, aquí, todas las selecciones, tienen, la posibilidad de pasar, por la que corre, menos peligro, desde inicio, como favorita, es España, ya que podría, ganar, a la selección asiática, de Japón, claro, esto es fútbol, ya lo hizo Japón, ante Alemania, ya le ganó, y veremos, qué pasa, en cuenta, capaz pueden pactar, un empate, dependiendo de qué pase, ya que estos partidos, se van en simultáneo, tanto el de España, versus Japón, y Costa Rica, versus Alemania, eso sí, las emociones, están en flor de piel, y ahí sabremos, quiénes son las indicadas, y quién es, la primera, o sea, qué selección es la primera, y qué selección es la segunda, de grupo, yendo con el siguiente grupo, el F, se dio otra sorpresa, así como lo que fue Costa Rica, ante Japón, por como venía, como le había ganado Japón, Alemania 2-1, Costa Rica dio el batacazo, en la mañana, de este domingo, y la segunda, el segundo atacazo, en este caso, fue de Marruecos, claro que sí, ante la selección belga, que venía de ganar, con lo justo 2-1, a la selección, de Canadá, eso fue 2-0, en donde Bélgica, intentó, por todos los medios, posible, con el de Hazard, un partido muy malo, de Kevin De Bruyne, teniendo en cuenta, de cómo venía jugando, en el Manchester City, en el partido anterior, tuvo un rendimiento, muy regular, abajo, y en este partido, fue peor, los otros jugadores, como, Patsuagi, en esta ocasión, Kurt Uba, no pudo hacer nada, en los goles, y así, rendimientos bajos, a nivel individual, en lo colectivo, del cuadro belga, y, en contra, producencia, Marruecos, pudo ser mejor, la verdad, jugó un gran partido, en todas las líneas, y hay que tener en cuenta, que, Marruecos, en los últimos 52 partidos, que ha disputado, solo lo ha perdido 2, y en este mundial, no lo ha perdido, ya el partido había empatado, 0 a 0, ante la selección de Croacia, y ahora, se impuso 2 a 0, ante Bélgica, cayendo con los goles, Saiz, o Saiz, como quieran decirlo, en el 73, abrió el marcador, para, el cuadro, norafricano, y, explotar, ya que, como sabemos, hay una gran parcialidad, de marroquíes, que llegaron a Qatar, debido a la cercanía, con su país natal, y el segundo, fue, de Abuglal, al minuto 92, que, decretó, y aseguró, la victoria marroquí, en esta segunda fecha, ante la selección belga, y, yendo, justamente, con el otro partido, Croacia, versus Canadá, aquí, hay que detenernos, en algo, que, si pasó, y, es, que, la selección canadiense, había fallado, un penal, con Alfonso Davis, ante Bélgica, y, terminó, perdiendo, después, del partido, 2 a 0, justamente, y, en esta ocasión, ocurre, casi, el mismo escenario, Canadá, se, puso, primero, arriba, a los 2 minutos, justamente, con el que había fallado, el penal, que era Alfonso Davis, en esta ocasión, en una jugada, metió a Alfonso Davis, y abrió la cuenta, para Canadá, metiendo, el primer gol mundialista, de Canadá, en su historia, pero, pecó, de inexperto, en Copa del Mundo, y se enfrentó, a una selección, que ya, tiene, una grata experiencia, en 98, llegó a ser, tercer lugar, de aquella Copa del Mundo, donde fue debutante, como, una república independiente, y, en la de 2018, donde fue finalista, donde perdió, justamente, contra, Francia, 4 a 2, en aquella final, de Rusia, de 2018, y, esto se dio así, Canadá, pecó, de inexperto, lo mismo, le pasó contra Bélgica, le faltó ser, más certero arriba, y en este partido, Croacia, impuso condiciones, experiencia, calidad, y jerarquía, y se impuso, 4 a 1, a la selección canadiense, el que hizo el empate, en el marcador, fue, Cramaric, el delantero, de la selección, croata, a los 36 minutos, luego, viendo el segundo, desde el Ibaja, para dar, vuelta al marcador, en favor de los croatas, y así, poder sobreponerse, en el juego, ya en el segundo tiempo, en el punto 70, vuelve a meter, Cramaric, para, anotar, el 3 a 1, en el marcador, y por último, Macher, al minuto 24, para poder, asegurar esta victoria, y colocarse, como líder, de grupo, y justamente, así, encaminar, una posible, clasificación, o el camino, como debe, afrontar, la última fecha, la cual, tendrá, muchas emociones, por verse, eso sí, en este grupo, ya hay un segundo, eliminado, en la copa del mundo, porque el primero, fue, Qatar, la anfitriona, y ahora la segunda, es Canadá, que ya se despide, esta copa del mundo, y jugar por el honor, en el último partido, yendo con las posiciones, Croacia, 4 puntos, 4 goles a favor, y uno en contra, más 3, de diferencia de goles, vamos con Marruecos, 4 puntos, 2 goles a favor, y será en contra, vaya invicta, para esta selección, hay que, destacar esto, ya que, es invicta, en cuanto a partidos jugados, e invicta, en no recibir goles, tercera, Bélgica, con posibilidades, con 3 puntos, un goles a favor, y 2 en contra, Canadá, 0 puntos, un goles a favor, y 5 en contra, bueno, volviendo a Bélgica, voy a hacer una corrección, había dicho, que había ganado, a 0 a Canadá, admito mi error, Bélgica, había ganado, 1 a 0, ante Canadá, y por eso, es que tiene, un goles a favor, y aquí, hay que tener en cuenta, que Bélgica, va a jugar, ahora, con Croacia, definiendo toda posibilidad, de clasificar, y Marruecos, ante la eliminada, Canadá, veremos, si es que pasan, las dos selecciones europeas, o si se da, la combinación, de una selección europea, y Marruecos, que es, claramente, ahora mismo, la africana, con más posibilidades, de avanzar, en la siguiente ronda, debido a que, las demás, no han conseguido, una gran performance, hasta ahora, en su participación, pero veremos, como avanzando, estos días, en donde, estarán culminando, las, en su participación, y Marruecos, en su participación, Gracias.